En esto descubrieron 30 o 40 molinos de viento que hay en aquel campo, y así como Don Quijote los vio, dijo a su escudero, la aventura va guiando nuestras cosas mejor de lo que acertáramos a desear, porque ves allí, amigo Sancho Panza, donde se descubren 30 o pocos más desaforados gigantes, con quien pienso hacer batalla y quitarles a todos las vidas, con cuyos despojos comenzaremos a enriquecer, que esta es buena guerra, y es gran servicio de Dios quitar tan mal asimiente de sobre la faz de la tierra. Que gigantes, dijo Sancho Panza, aquellos que allí ves, respondió su amo, de los brazos largos, que los suelen tener algunos de casi dos leguas. Mire vuestra merced, respondió Sancho, que aquellos que allí se parecen no son gigantes, sino molinos de viento, y lo que en ellos parecen brazos son las aspas que volteadas del viento hacen andar la piedra del murino. Bien parece, respondió Don Quijote, que no estás cursado en esto de las aventuras. Ellos son gigantes, y si tienes miedo, quítate de ahí, y ponte la oración en el espacio, que yo voy a entrar con ellos en fiera y desigual batalla. Y diciendo esto, dio de espuelas a su caballo rocinante, sin atender a las voces que su escudero Sancho le daba, advirtiéndole que, sin duda alguna, eran molinos de viento, y no gigantes, aquellos que iba a acometer. Pero él iba tan puesto en que eran gigantes, que ni oía las voces de su escudero Sancho, ni echaba de ver, aunque estaba ya bien cerca lo que eran, antes iba diciendo en voces altas. No enfullades, cobardes y vives criaturas, que un solo caballero es el que os acomete. Levantóse en eso un poco de viento, y las grandes aspas comenzaron a moverse. Lo cual, Don Quijote dijo, Pues aunque mováis más brazos que los del gigante Briareo, me lo habréis de pagar. Y en diciendo esto, y encomendándose de todo corazón a su señora Dulcinea, pidiéndole que en tal trance le socorriese, bien cubierto de su rodela, con la lanza en el ristre, arremetió a todo el galope de rocinante, y embistió con el primer molino que estaba delante. Y dándole una lantrada en el aspa, la volvió el viento con tanta furia, que hizo la lanza a pedazos, llevándose tras sí al caballo y al caballero, que fue rodando muy maltrecho por el campo. Acudió Sancho Panza a socorrerle, a todo correr de su asno. Y cuando llegó, halló que no se podía menear. Tal fue el golpe que dio con él rocinante. Válame Dios, dijo Sancho. No le dije yo, a vuestra merced, que mirase bien lo que hacía, que no eran sino molinos de viento, y no lo podía ignorar sino quien llevase otros tales en la cabeza. ... A Prizyme de los palacos, cuando lo hicimosNotes en la cabeza. ... ... ¡Gracias!